Música Ha llegado el momento más especial de nuestra experiencia bíblica de vacaciones y son las alabanzas y vamos a comenzar con nuestro himno tema que se titula Si Dios está, feliz hogar Vamos a cantar ¡Sí! Al abrir mi Biblia puedo encontrar tanta historia hermosa que me hace pensar cómo es que Jesús cambió a todo hogar que le aceptó dando una gran lección a mi vida Si Dios está, feliz hogar Si Dios está en mi hogar no hay nada que temer Si Dios está, feliz hogar invítalo a entrar a tu hogar también ¡Bien a mi familia! Quiero compartir las familias que Él tocó a las cuales Dios con su amor las restauró La familia de Adán, Abraham, Noé y Jacob La familia de José también Él transformó Si Dios está, feliz hogar Si Dios está en mi hogar no hay nada que temer Si Dios está, feliz hogar Si Dios está, feliz hogar invítalo a entrar a tu hogar también Si Dios está, feliz hogar Si Dios está en mi hogar no hay nada que temer Si Dios está, feliz hogar invítalo a entrar a tu hogar también Él quiere transformar hoy tu hogar también Es importante, chicos, que ustedes recuerden que Si Dios está, feliz hogar Yo soy mía Mejor estar que recibir Mejor estar que recibir Dice Dios Porque el que da, recibe bendición Y de bondad Y de bondad Dios le llena el corazón Yo quiero ser De bendición Como Abraham Yo quiero ser de bendición Quien siempre dio A otros con amor Y al Señor le rindió adoración Mi familia Mi familia será bondadosa Mi familia será cariñosa Porque así mostraremos a otros Que el Señor Nos hace bondadosos Mi familia será bondadosa Mi familia será cariñosa Porque así mostraremos a otros Que el Señor nos hace bondadosos Mejor estar que recibir Mejor estar que recibir Dice Dios Porque el que da recibe bendición Y de bondad Dios se llena el corazón Yo quiero ser de bendición Como habrá yo quiero ser de bendición Que siempre dio a otros con amor Y al Señor le rendió adoración Mi familia será bondadosa Mi familia será cariñosa Porque así mostraremos a otros Que el Señor nos hace bondadosos Mi familia será bondadosa Mi familia será cariñosa Porque así mostraremos a otros Que el Señor nos hace bondadosos Porque así mostraremos a otros Que el Señor nos hace bondadosos Una familia bondadosa En este mundo en el cual vivimos Hay muchas personas que creen Que si comparten lo que tienen con otros Van a quedar sin nada Luisa, una niña de 10 años A los niños le gusta mucho jugar con Letty Su mejor amiga Ambas disfrutan estar juntas Y todo lo que tienen lo comparten Pero, Rosita, la niña de la casa vecina Nunca es invitada Para nada ¿Son Luisa y Letty realmente bondadosas? Seguro que no La Biblia dice que si compartimos solamente Con aquellos que nos dan a nosotros ¿Qué beneficio tiene el hacerlo? La verdadera bondad se practica Cuando damos a los que no nos dan nada Hay muchísimas personas que tienen esa inclinación A hacer el bien Son personas bondadosas Ellas reflejan lo mejor de la esencia humana Pues las personas bondadosas son buenas Generosas y afectuosas Siempre están inclinadas a hacer el bien a los demás Y lo hacen con afecto Comprensión y con mucho respeto Un pequeño acto de bondad Sorprenderá a quien lo reciba Y de seguro cambiará su día Y está comprobado Que hacer feliz a alguien También nos hace felices a nosotros Durante el tiempo dedicado Al estudio de la familia de Abraham Ustedes pudieron descubrir Lo que este personaje pensaba Sobre la bondad Si estuvieron atentos a la lección Recordarán que Abraham Era generoso con todas las personas Incluyendo sus siervos Y aún los visitantes Que venían a su casa Que Dios les ayude Para que cada miembro de la familia Pueda ser bondadoso Hola queridos amiguitos ¿Cómo están? Me alegra estar con ustedes En el tercer día de nuestra escuela bíblica de vacaciones ¿Saben amiguitos? En este mundo Las personas piensan Que si comparten lo que tienen Van a quedarse sin nada Dios quiere enseñarnos Que cuando aprendemos a compartir Lo que tenemos Y mostramos un espíritu generoso Él nos recompensará La naturaleza del ser humano Es ser egoísta Solo pensamos en nosotros En nosotros En nosotros Y nunca en los demás Este día querido amiguito Aprenderemos de una familia bondadosa Especialmente del Señor Abraham Un hombre de Dios Un hombre muy rico Pero no solo era rico materialmente También era rico espiritualmente ¿Quieres conocer más de este Señor bondadoso? Entonces pon mucha atención Muy buenas tardes queridos amiguitos Estamos nuevamente por aquí Para recordarte Que debes de estar muy atento Y muy pendiente A las preguntas que van a salir hoy También al igual que ayer Serán dos Y te recuerdo que estaremos estudiando La historia de Abraham Un hombre muy especial para Dios Te pido también Que recuerdes Que debes de llenar tu cuadernillo Y tenerlo listo Para que le mandes una foto Y enviarlo por el chat Mami, papi o tu tutor Te pueden ayudar A poner las respuestas en el chat Para ver si tienes tu premio virtual ¡Hasta mañana! Cuando leo en la Biblia Como me ama Jesús Y creo en la familia con amor Yo me siento muy feliz Ven, 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 ven Me ama a mí Mi familia hizo Dios para mí Me ama a mí Me ama a mí Unidad, bondad y amor Perdonar a otros De corazón Unidos con sinceridad Cuando Dios hizo al hombre, lo llamó a Adán, le hizo a Eva Para ser feliz, con sus hijos él moró y a Dios obedeció La familia unida trabajó Me ama a mí, me ama a mí, unidad, onda de amor Perdonar a otros de corazón, unidos con sinceridad Dios quiere que mi hogar sea lleno de amor Que aprendamos a amar y a perdonar El trabajo en la ocio y ayudar a los demás Con bondad y con gran sinceridad Me ama a mí, me ama a mí, unidad, onda de amor Perdonar a otros de corazón, unidos con sinceridad Me ama a mí, me ama a mí, unidad, onda de amor Perdonar a otros de corazón, unidos con sinceridad Unidos con sinceridad Hola queridos niños, queridas niñas, menores y adolescentes Estamos en nuestro día 3 de nuestra experiencia bíblica de vacaciones de este año Y para esta ocasión, en este día, tenemos otra historia muy especial De otra familia importante de la Biblia Y para ello, quiero recordarles Que para esta ocasión, nuestro versículo de memoria se encuentra En el libro de Hechos, el capítulo 20 y el versículo 35 Que dice que es mejor o hay más dicha en dar que en recibir Acompáñenos para ver qué es lo que nos trae nuestra historia esta mañana Acompáñenos La historia para hoy es una historia muy linda Y nos narra sobre una familia muy peculiar también ¿A ustedes les gustan las ovejas? Pues en la historia de hoy nos cuenta que había unos pastores Que estaban cuidando un rebaño de ovejas Un rebaño de ovejas es un grupo de ovejas que andan juntas Y ustedes saben, las ovejitas son blancas Y también son esponjositas Y estos pastores, los pastores son los que cuidan las ovejas Había dos grupos de pastores Los que estaban a la derecha y los que estaban a la izquierda Y resulta ser que durante el día Las ovejas tienen que tomar agua Claro, también comen Pero tenían que tomar agua Así que los pastores tenían que traer a las ovejas A que tomaran agua de un pozo En el pozo había agua Pero los pastores de la izquierda Querían que sus ovejas primero tomaran agua Pero los pastores de la derecha También querían que sus ovejas fueran las primeras en tomar agua El grupo de pastores de la derecha Eran los pastores de Abraham Y el grupo de pastores de la izquierda Eran los pastores de Lot Abraham y Lot eran familia Abraham era el tío de Lot Y los dos tenían ovejas Y los pastores empezaron a pelear Y unos decían Es que mi amo Abraham es el dueño del pozo Y los pastores de Lot decían No, nuestras ovejas tienen derecho a tomar agua primero Y entonces ellos llevaban a sus ovejas y se empujaban Hazte para allá No, no, tú hazte para allá No, mis ovejas son las primeras No, mis ovejas tienen que ser las primeras en tomar el agua Ay, estaban discutiendo mucho Estaban gritando Se empujaban Se gritaban Se gritaban Y las ovejas ¡Meh! ¡Meh! Estaban asustadas Ay, entonces Abraham a lo lejos oyó ¡Meh! ¡Meh! ¡Ay! Y hazte para allá No me toques Primero mis ovejas Escuchó mucho escándalo Así que Abraham vino hasta donde estaban los pastores Y les dijo ¿Qué es lo que pasa? Y entonces los pastores les dijeron Es que nosotros queremos que nuestras ovejas Sean las primeras en ir al pozo y tomar el agua Y los otros pastores dijeron Pero a nosotros nos corresponde mejor primero Y entonces Abraham Como era un hombre muy bondadoso Era un hombre pasivo Calmado Les dijo a los pastores No tienen por qué pelear por las ovejas Las ovejas pueden ir a tomar agua todas Primero unas y después otras Y los pastores No, yo quiero que sean primero las mías Tranquilos Les dijo Abraham Debemos compartir Debemos cuidar a todas las ovejas Y entonces Abraham les dijo a los pastores De Lot ¿Dónde está Lot? Y entonces Abraham les dijo Traigan a Lot Vamos a arreglar esto Y entonces los pastores se fueron corriendo Corriendo Y fueron a llamar a Lot Y cuando Lot vino Y entonces estaban ahí los pastores Y estaba Abraham Entonces Lot vino y dijo ¿Qué pasa Abraham? Y Abraham le dijo Miren, nuestros pastores están peleando Esto no es bueno Los pleitos no son buenos Debemos ayudarnos Debemos ser bondadosos Y que todas las ovejas Vengan al pozo a beber agua Pero Lot no estaba muy convencido de eso Así que Abraham le dijo a Lot Mira Lot ¿Ves toda esta tierra? ¿Ves aquellas montañas? ¿Ves todo ese paisaje? Sí, dijo Lot Es tiempo de que nos separemos ¿Cómo? Sí, es tiempo de que nos separemos Abraham le dijo a Lot Tú ya tienes muchas ovejas Yo tengo muchas ovejas Tú ya tienes mucha familia Y yo también ya tengo mucha familia Es tiempo de separarnos Y Lot dijo Y entonces empezó a pensar Si me voy Y si ya no estoy con mi primo Abraham Entonces Dios ya no me va a bendecir Y entonces Lot le dijo a Abraham No, es para tanto Abraham Yo creo que los pastores se pueden arreglar No pasa nada Sigamos juntos Pero Abraham le dijo a Lot Es tiempo de separarnos Pero como Abraham era muy bondadoso Le dijo a Lot, su sobrino Aquí hay mucha tierra Ve ahora toda la tierra que hay Y elige de qué lado te quieres ir Si te quieres ir de este lado O te quieres ir de este lado Y a donde tú decidas Yo me voy a ir para el otro lado Y Lot empezó a pensar ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde me voy? Y empezó a ver ¡Ay! Por allá la tierra está muy seca ¡Ay! No, no Esa no me gusta A ver, por acá ¡Ay! Por acá Por acá hay árboles Hay plantas Hay agua Y entonces Lot le dijo a Abraham Ya sé para dónde me quiero ir Me quiero ir a aquella tierra Esa tierra donde hay agua Donde está bonito ¿Ustedes creen que Abraham peleó con Lot? No, Abraham era muy bondadoso Y le dijo Está bien, elige tú Y entonces Lot eligió irse a la tierra más bonita Y Abraham se fue del otro lado Después de un tiempo Cuando ya se habían separado Cuando cada uno vivía en su tierra Habían pasado muchos años ¿Cuántos años? Muchos años Y después Abraham un día estaba en su casa Que en ese tiempo se le llamaban tiendas No se le llamaban casas Eran tiendas Y entonces Abraham estaba en su tienda Estaba sentado tranquilamente Cuando de repente pasaron tres hombres Y entonces llegaron a su casa Y tocaron Y entonces Abraham abrió la puerta Y como Abraham era muy bondadoso Invitó a estas personas para que pasaran a su casa Les lavó los pies Ay, les limpió el sudor Y les dijo ¿Tienen hambre? Y entonces les preparó comida Y entonces platicó con ellos Y cuando ya se iban a ir Abraham les dijo No se vayan Están muy cansados Yo los voy a atender Les voy a dar de comer Quédense Porque Abraham era muy bondadoso Y entonces estas personas ¿Saben qué era? La Biblia dice Que eran ángeles ¡Sí, ángeles! Habían entrado ángeles a la casa de Abraham Pero Abraham no lo sabía Pero después de que platicó un tiempo con ellos Abraham se le abrieron los ojos Y dijo ¡Oh! Estos hombres son especiales Y uno de ellos Empezó a decirle ¿Sabes qué, Abraham? Aquella ciudad Que se llama Sodoma ¿Cómo se llamaba? Sodoma Le dijeron Esa ciudad está muy mal La gente es malvada La gente es mala La gente no obedece Así que La vamos a destruir Dios ha dicho Que la vamos a destruir ¡Ay! Abraham le dolió mucho eso Porque ¿saben qué? En aquella ciudad ¿Saben quién vivía? ¡Su primo! ¡Lod! Y dijo No, por favor No hagan eso Porque Abraham era tan bueno Que también cuidaba a las demás personas Y entonces Abraham les dijo a estos hombres ¡Ay! Pero, pero ¿Y si hay 50 personas buenas ¿Ustedes las salvarían? ¡Ay! Y los hombres dijeron Bueno, quizá Y Abraham dijo Pero, pero si hay 40 Bueno, a lo mejor si hay 40 ¿Y si hay 30? ¡Ay! ¡Ay! Abraham Bueno, a lo mejor ¿Y si hay 15? Y Abraham empezó a convencer a los hombres Para que no destruyeran Sodoma Porque Abraham era un hombre Que amaba a Dios Se preocupaba por los demás Y quería que los demás estuvieran bien Nuestras familias deben ser bondadosas Debemos ser familias hospitalarias ¿Qué significa eso? Que cuando lleguen a nuestra casa Algunos vecinos O personas O visitas Que vienen cansadas Rápidamente Los niños y las niñas Les ofrecen agua O les ofrecen algo de comer O Cuando alguien está preocupado Cuando llega alguien Y tiene una necesidad O le falta una ropa Nosotros debemos ser bondadosos Y entonces También actuar Como actuó Abraham Los pastores De Abraham Y de Lot Discutieron Discutieron Para ver Qué ovejas Eran las primeras En entrar al pozo En nuestra familia Debemos evitar Las discusiones Debemos evitar Pelearnos Y lo que debemos hacer Es tratar De que nuestras familias Que sean bondadosas Que sean bondadosas La historia De la familia De hoy Nos enseña Que el mejor valor Uno de los mejores valores Que podemos tener en la familia Es la bondad Cuando nosotros somos bondadosos Somos compasivos Entonces las personas Desearán estar Desearán estar Cerca de nuestra familia En esta ocasión Te invito Para que tú Con tu familia Puedan trabajar Para ser familias Bondadosas Y con eso Ser una familia feliz Dios quiere que seamos Familias felices Pero para eso Debemos Escuchar a Dios Y procurar Ser Familias bondadosas Que Dios les bendiga Y nos vemos En la próxima historia La historia Que hemos visto hoy Nos deja Grandes lecciones Es muy importante Evitar los pleitos Los conflictos Y por el contrario Ser familias Donde todos Podamos luchar Por ser bondadosos Por ser buenos Con los demás Y especialmente Con nosotros Con nuestras propias familias En esta ocasión Te invito Para que tú Querido niño Tú querido adolescente O menorcito Donde estás Puedas comprometerte hoy A ser Un niño O una niña Bondadosa Dios Es bondadoso Con nosotros Nos ama Y nos da Muchos Muchas bondades Por tal motivo Decide hoy Ser Bondadoso Nos vemos En la próxima Hola amiguitos Sean bienvenidos Mi nombre es Liz Rodríguez Aquí estamos Con nuevamente Con Luis Josué Y Andrey Estamos muy contentos En estos momentos Vamos a ayudar A los peluches A pasar al otro extremo Ven Acompáñanos 3, 2, 1 ¡Fuera! ¡Vamos chicos! Muy bien ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Muy bien! ¡Uuuh! ¡Están batiendo muy bien! ¡Vamos, vamos, 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 vamos a tres! ¡Muy bien! ¡Que sigue, que sigue! ¡Arriba, arriba, 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 chicos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡El último! ¡Vamos con el último! ¡Arriba y corre! ¡Muy bien, Luis! ¡Tres! ¡Muy bien, Luis! ¡Vamos, a tres! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos! Hola, somos la familia Castañeda Prieto Y para esta ocasión Vamos a hacer un rally Donde vamos a usar las sillas del comedor Y también vamos a jugar canasta Con unos recipientes que tenemos Para poder reforzar el valor Que queremos impartirle a nuestros hijos Como es la bondad Así que niños ¡A jugar! ¡Vamos, Ana! ¡Tú puedes! ¡Despega el papel que está en la primera silla! ¡Muy bien! ¡Y déjalo! ¡Vamos, Kylie! ¡Tú puedes! ¡Despega el papel de la segunda silla! ¡Vamos! 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 ¡Ay, es al revés! ¡La! ¡A! ¡Díganme! ¿Cuál es el valor de este día? ¡J! ¡Tres! Hola amiguitos, el siguiente juego se llama Arma tu versículo y para eso vamos a necesitar los siguientes materiales, una hoja en blanco, un popote, un marcador y unas tijeras y consiste en lo siguiente, vamos a escribir el versículo del día en la hoja en blanco y lo vamos a recortar en forma de rompecabezas, vamos a hacer 6 partes y esto consiste en lo siguiente, para ayudarnos a entender cómo se juega, aquí está Grace, ella nos va a enseñar cómo se realiza este juego. ¡Suscríbete al canal! El versículo de hoy dice de la siguiente manera. Ahora bien sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8.22 ¡Lo logré! Hola que tal chicos y chicas, mi nombre es Armando Galicia y traigo unas actividades para que juguemos en el departamento de adolescentes de 13 a 15 años. Las actividades son muy sencillas, básicamente van a estar utilizando su cuerpo y solo una cuerda, una cuerda para saltar, puede ser también una viola o un lazo, algo que les permita moverse con ella. Las actividades son muy sencillas y créanme, nos vamos a divertir, para eso tengo a dos de mis ayudantes que me van a ayudar y nos van a enseñar cómo van a hacer las actividades. Primero pasaremos a saltar la cuerda, vamos a brincar la cuerda con el salto normal, después vamos a aprenderlo cruzado y después nos vamos a hacer el paso yogui. ¿Se lo saben? Si no se lo saben, síganos y apréndanos para que se divierten. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a pasar a otra actividad, en esta actividad vamos a trabajar por parejas. Una persona se va a poner haciendo un puente como si fuera una lagartija, una flexión y el otro va a brincar y después va a pasar por abajo de ese túnel. Una vez que se ha completado ese ciclo, la persona que pasó por debajo del túnel, ahora se pone en posición de lagartijas y el otro le brinca y pasa por debajo de ella. ¿Me entendieron? Si no me entendieron, vamos a ver el ejemplo, vamos a divertirnos utilizando nuestro cuerpo. ¡Vamos chicos! ¡Gracias! 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 Tintín me dijo que a su compañero en su casa le dicen chato y todos en su salón se empezaron a reír. Mira, un apodo es como cambiarte el nombre, pero en lugar de hacerlo de una forma agradable, como corazón o mi cielo, lo hacen de una forma despectiva, haciendo referencia tal vez a algún defecto. No es algo que nosotros practiquemos. Te puedo asegurar que a ese pequeño no le gusta. Oye mamá, ¿sabías que la mamá de Elsa se volvió a equivocar en el trabajo? ¿Y tú? ¿Cómo sabes eso? Ay, es que yo iba pasando por su casa y escuché que su esposo le gritaba. Ay, tú siempre haces lo mismo, siempre te equivocas. Ay hijo, en esa casa, al igual que en la familia del amigo de Tintín, no se respetan. No debería de haber gritos. Así, tú nunca te hubieras enterado. Ay, mami, hay muchos problemas. Porque el otro día yo escuché que Pablito decía, en mi casa se hace lo que yo quiero. Y si no se cumplen mis deseos, les monto un buen berrinche. ¡Oh, qué bárbaro! En esa casa también se ha perdido el respeto. ¿Crees que a nosotros nos llegue a pasar lo mismo, mami? ¡Oh, no, mi pequeño! Porque nosotros seguiremos las reglas de oro. Trata a los demás... ¡Ah! ¡Como a ti te gustaría ser tratado! No, 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 no. Aún más allá. Trata a los demás como Jesús los trataría. ¡Oh, eso es mucho mejor, mamá! ¡Te quiero mucho! Pues bien, amiguitos, ¿qué tal? Como vimos con Bocota, ¡qué importante es el respeto en la familia! Sí, sobre todo tratar a los demás como Jesús lo haría. En muchos hogares ya se ha perdido, pero está en nosotros poder recuperar esa armonía en el hogar. Con nuestras palabras bondadosas, como por ejemplo, por favor, me permite, gracias. ¡Oh, qué importantes son esas palabras! Hay que fomentarlas día a día en la casa. Y también obedecer a papá y a mamá. Eso nos va a hacer hogares felices. ¿No es así, Bocota? Así es, amiguitos. Y ahora lo que van a hacer es que en una hoja van a hacer una columna por cada miembro de la familia. Una por mamá, otra por papá, otra por ustedes y sus hermanitos. Y van a poner una marca cada vez que te dicen la palabra gracias y por favor. Y a ver si descubrimos quién es el que dice palabras bondadosas con mayor frecuencia. O tal vez descubramos que nos falta ser más respetuosos. ¡Guau! Sería una actividad muy interesante. Y luego nos la comparten. ¿Les permite que oremos? Vamos a juntar nuestras manitas para tener una palabra de oración. Cerremos nuestros ojitos. Querido Dios, gracias por nuestras familias. Ayúdanos a ser respetuosos y bondadosos con los demás miembros de nuestra familia. Y sobre todo tratar a los demás como Jesús lo haría. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. ¡Amén! ¡Nos vemos mañana! ¡Hasta luego! ¡Hola amiguitos! ¡Qué bueno que estamos aquí en la cocina hoy de Titi Delicias! Hoy vamos a hacer algo riquísimo. Hemos aprendido que si Dios está, el lugar es feliz. Y hoy hemos aprendido también de Abraham y de Lot que estuvieron luchando por el sitio para pastar las ovejas. ¡Oh! Dije, ¡ovejas! Hoy vamos a hacer una ovejita de merienda. Pero es rica. ¡Mmm! Nos la vamos a comer. Primero vamos a preparar el sitio en donde va a pastar esa ovejita. Miren acá. Tenemos por acá pretzels, palitos, panecillos tostados, como quiera decirle. Tenemos kiwi en trocitos y el sol será una rodaja de china. ¡Mmm! Suena bien. Y entonces la oveja. Vamos a trabajar con un panqueque. Lo colocamos acá. Es muy sencillo. Y luego entonces colocamos guineos. A quien no le gusta el guineo o banana, como ustedes le digan. Así que cubrimos toda la ovejita de guineo. ¡Qué rico! ¡Mmm! Lo sé. Ya quieren comértela. Por acá. Por acá más guineo. ¡Qué rico! La pueden apreciar ahí. Entonces vamos a ponerle de una vez las patitas porque ella quiere estar ya paradita en el césped. Y más banana o guineo, como quieras decirle. Y por acá la ovejita tiene que tener su carita también. Y orejitas para poder escuchar al pastor cuando la llama. Aquí la otra orejita. Y ella tiene que ver así que vamos a ponerle ojitos. Un ojito por aquí. No se quiere quedar. Y un ojito por acá. ¡Qué rico! Ya tenemos aquí una rica y sabrosa ovejita. Espero que la disfruten. ¡Hasta pronto! Hola amigos. Mi nombre es Mario. Y durante esta semana quiero presentarte diferentes animales y sus familias. Todos ellos creados por Dios al igual que tú y yo. Aprenderemos lecciones muy interesantes que te invito a poner en práctica. ¿Estás listo? ¡Que comience la aventura! Hoy quiero presentarte a mis amigos los delfines. Los delfines son esos enormes animales que se desplazan en las aguas haciendo fantásticos movimientos, como si estuvieran cabalgando en las olas, entrando y saliendo del mar. Cada delfín tiene un nombre único que lo hace diferente a los demás. Ya que cuando un nuevo delfín nace, la madre hace sonidos diferentes con cada uno. Lo que nos hace pensar que le está diciendo cuál es su nombre. Estos mamíferos marinos necesitan salir a la superficie cada cinco minutos aproximadamente para poder respirar. Esto lo hacen por un agujero llamado espiráculo. La piel de los delfines se renueva aproximadamente cada dos horas. Esto le ayuda a moverse rápidamente en el agua. Una cosa interesante es que cuando un objeto cae dentro del agua, los delfines son capaces de diferenciar el sonido que hacen según su material de fabricación, si es plástico, cera o metal. Se han escuchado historias de cómo los delfines han ayudado a los seres humanos, en ocasiones para salvar su vida, y en otros ayudando a los pescadores empujando a los peces hacia sus redes, a cambio de quedarse con algunos de ellos para su alimentación. También ayudan a los pescadores avisando cuando se acercan los peces, dando un golpecito leve en el barco. Cuando un delfín está lastimado, los demás acuden a ayudarle inmediatamente. Entre todo lo levantan hasta la superficie para que pueda respirar. Los delfines ayudan a personas que tienen alguna discapacidad. A eso se le llama delfinoterapia. Los sonidos que los delfines hacen ayudan a que las neuronas que están dormidas del cerebro, que se pongan a trabajar. Estos son actos de bondad. ¿Has ayudado a alguien así como lo hacen los delfines? Si lo has hecho, felicidades, porque has hecho un acto de bondad. Ayudar a tus papás, jugar con tus hermanos, llamar por teléfono a tus abuelos, son actos de bondad y no cuesta mucho hacerlo. Recuerda, el Señor nos invita a ser bondadosos en Efesios 4.32, que dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Pide a Dios en oración que te ayude a ser bondadoso con quien está a tu lado y con esto mostrar a los demás que Jesús vive en tu corazón. ¡Hola, hola! Por aquí estamos nuevamente para seguir con los retos del proyecto misionero de nuestra experiencia bíblica de vacaciones. ¿Ya estás preparado para saber cuál es el reto de hoy? Este será el reto número 3. El reto consiste en compartir un artículo de vestido, algo que ya no te quede bien a ti o a alguien de tu familia, pero que esté en buen estado. O también puede ser un artículo de aseo personal o cualquier otro que tengas que pueda suplir la necesidad de una persona. Verás que bien te sentirás al ayudar a alguien. Toma una foto de ese artículo y al publicarla escribe, yo soy un mensajero de esperanza. Recuerda colocar la etiqueta. Hasta mañana. Bye. Bienvenido. 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 Bienvenidos al taller de manualidades Noé. Hoy estudiamos una de mis historias favoritas, ¿sí? Tengo varias, pero esta me encanta. Siempre he admirado a Abraham por su fe, porque creyó que Dios le daría tierra, pero también un hijo, ¿sí? Y estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo. Pero en su experiencia con su sobrino Lot, se destaca la bondad de Abraham. Ante los problemas de la falta del campo, del pasto para alimentar a su ganado, él decidió que su sobrino eligiera donde quería estar. Qué bonito es tener un hijo, o un papá, o una mamá, que no es egoísta, o un hermano, o una hermana, que no es egoísta, sino que al contrario, está dispuesto a dar la preferencia de algo que uno necesite. Y me pregunto qué acciones bondadosas podríamos expresar en nuestro hogar. Bueno, la bondad debe nacer del amor. Y alguna de ellas puede ser compartir nuestra comida, enseñar a los niños a donar nuestros juguetes, hacernos amigos de quien no tiene amigos, o dejar que alguien pase primero que nosotros en la fila. Claro. Bueno, debemos de pedirle a Dios que nos ayude a desarrollar esa bondad que caracterizó a Abraham. Porque si practicamos la bondad, seremos personas felices y estaremos imitando correctamente a nuestro Dios. Bien. La manualidad que vamos a hacer en este taller nos va también a ayudar y a recordar que debemos de compartir. Porque vamos a hacer un bote, un bote galletino. Mmm, claro. Yo creo que a todos nos gustan las galletas, ¿verdad? Y más, si estas galletitas se hacen en casa. Claro. Van a estar más nutritivas. Bueno, se les pidió unas tiras de foamy y se les dijo que fuera de 2 centímetros y medio de ancho. Se les pidió tiras de foamy. Entonces, lo primero que vamos a hacer, chicos, pongan atención, vamos a medir, no es una de las tiras, le vamos a medir el contorno y entonces vamos a recortar, vamos a recortar. Yo creo que ustedes tienen por ahí tijeritas. Lo vamos a recortar o pónganle una marquita hasta donde deben de ir pegando las tiritas de foamy. El siguiente paso es medir, medir, no vamos a quitar en ningún momento la tapa, ¿ok? No lo vamos a quitar. Y vamos a medir nuestras, nuestra tira, vamos a tener un molde. Esa tira la vamos a medir abajo de la tapa porque si la ponemos arriba, si se le pega arriba, no va a poder cerrar nuestro, no vamos a poder cerrar nuestro bote. Y esta sería nuestra medida. Vamos a ir pegando de los dos colores. alternándolos. Alternando los colores. Una y una. ¿Sí? Y entonces debe de quedar y debe de quedar así. Ahora vamos a colocar o vamos a pegar vamos a colocar suficiente silicón para que esto quede bien fijo. Gracias. y esto tiene que ser rápido porque se seca más por el material se seca muy rápido. Pero como ya tenemos la medida exacta ya no vamos a estar recortando. así debe de quedar. Y de una vez vamos a pegar las tiras que están en la parte de abajo. Muy bien. Quedó bien pegadito. ¿Sí? El siguiente paso ahora con nuestras tiras vamos a ir entrelazando el verde abajo del verde y así lo vamos a ir colocando abajo arriba que no se les vaya a pasar ninguno porque a mí ya me pasó. Lo bueno es que no lo había pegado. ¡Gracias! Miren, cómo va quedando. Muy bien, vamos a continuarlo en casita, pero antes quiero que veamos cómo vamos a decorar nuestra tapa. En nuestra tapa, ya sé que ustedes le coloquen, como es verdecita, no había problema, pero si es de otro color, ustedes pueden colocarle fume. Sí, un círculo de fume y colocarle un corazoncito. Y aquí está el mensaje que tenemos que dejar. Vamos a escribir en ese corazoncito, más bienaventurado es dar que recibir. Yo ya tengo aquí uno listo, uno que yo terminé en casita y debe de quedarles de esta manera. Miren, más bienaventurado es dar que recibir. Y así me quedó mi botecito. Y yo le coloqué, por eso les pedí, fume y diamantado. Y entonces ustedes pueden colocarle, decorarlo con unos corazoncitos y ponerlo bello. Así debe de quedar nuestra manualidad. Bienvenidos nuevamente a nuestra manualidad de los niños más pequeños. El día anterior nos quedamos con nuestros platos ya pintados. Ya se secaron porque los dejamos toda la noche. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pintar un poquito el fondo del mar. Lo que ustedes pueden hacer es ponerle a lo mejor algunas burbujitas. Ahorita vamos a dibujar el fondo del mar para que quede mejor nuestro dibujo con pintura blanca. Yo ya traté de ponerle alrededor un poquito de blanco, pero ustedes pueden dibujarles algunas bolitas. Pueden ponerle, no sé, pueden agrandarle el piso del mar con café. Pueden irlo adornando como a ustedes les guste. Con el café igual también vamos a ponerle, vamos a ponerle aquí abajo el piso. Vamos a ponerle el piso. Que se vea bonito, de tal manera que su mar quede adornado. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a dejarlo secar, también tenemos que dejarlo secar. Vamos a hacerlo a un lado, vamos a secarlo. Lo que van a hacer es que ahora con su foamy verde, vamos a hacer nuestras algas, nuestros adornos del mar. Vamos a hacer unas figuras. Simulando que son nuestras algas, nuestros adornos. Igual pueden poner otras cosas que hay en el fondo del mar, ¿verdad? Claro, claro. A mí se me antoja una estrellita de mar. ¡Ah, qué bonito! Un caballito de mar también. Ustedes, es la creatividad de cada quede. El resultado puede ser este. Miren, aquí tengo unas ramitas de algas, aquí tengo otra. Entonces eso nos va a ayudar a que nuestro fondo del mar quede más adornado y se vea más bonito. Eso es lo que vamos a realizar en el segundo día. Este ha sido un buen día lleno de felicidad en nuestra experiencia bíblica de vacaciones 2020. Si Dios está, feliz hogar. Así que llegó el momento de concluir nuestras actividades. Nos vamos, Tomasito. ¡Ay, pero espera un momento! ¡Ay, te traje parte de mi refacción para que la comas en el camino! Un pancito, una frutita. ¡Ay, pero sabes! Llévale esto a tu mami también. ¡Ah, y algo más! Por si encuentras a alguien en el camino, le puedes regalar esto también. ¡Ay, es usted muy amable, maestra Leti! Con todo esto que ha hecho, me hizo recordar la lección de hoy. ¡Ay, se me había olvidado preguntarte, perdón! ¿Qué tal? ¿Cómo te fue hoy en los recorridos de las estaciones? Bueno, todo fue muy interesante. Hoy estudiamos sobre Abraham. Y Abraham era un hombre muy bondadoso. Así como usted conmigo, él compartía lo que tenía con su familia, sus trabajadores y también con toda la gente que podía. Ay, seguramente todos estos actos de bondad que Abraham hacía, la familia lo aprendió y se convirtió en una familia bondadosa. ¡Sí! Y esa es nuestra palabra clave el día de hoy, bondad. Y yo quiero ser así cuando sea grande, quiero ser muy bondadoso. ¿Sabes? Si cada miembro de la familia se propone que puede, mediante actos de bondad y generosidad, dar felicidad para todos y especialmente en su casa, eso será extraordinario. Y estoy pensando en lo que cada uno puede hacer, maestra Leti, para que con los padres, los hermanos y los amigos se sientan muy felices. Bueno, sí, hay que ser bondadosos, hay que decir palabras amables, hay que compartir sonrisas y compartir todo lo que Dios nos da. Y no olvides, hay algo que hemos aprendido esta mañana. ¿Sabes qué es? Que es mejor dar que recibir. Y queremos invitar a todos los niños a tener muy presente esto, que es mejor dar que recibir. Y aunque no es muy fácil hacer esto porque nos tenemos que liberar del egoísmo y de otras acciones malas que a veces hacemos, Dios nos puede ayudar. Así que voy a invitarles para que podamos orar en este momento. Todos cerrando nuestros ojos, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias una vez más por la oportunidad de habernos reunido para poder aprender las lecciones que tienes para cada uno de nosotros a través de tu palabra. Por favor, ayúdanos a ser bondadosos, a ser amables y a tener siempre en nuestra mente presente, que es mejor dar que recibir. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los esperamos mañana. Al abrir mi Biblia puedo encontrar tanta historia hermosa que me hace pensar cómo es que Jesús cambió a todo hogar que le aceptó, dando una gran lección a mi vida. Si Dios está feliz hogar, si Dios está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está feliz hogar, invítanos a entrar a tu hogar también. Quiero compartir las familias que Él tocó, a las cuales Dios con su amor las restauró. La familia de Adán, Abraham, Abraham, Noé y Jacob, la familia de José, también Él transformó. Si Dios está feliz hogar, si Dios está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está feliz hogar, invítanos a entrar a tu hogar también. Él quiere transformar hoy tu hogar. También.